Unos 5.000 migrantes avanzan este viernes por las carreteras de Honduras hacia el paso fronterizo con Guatemala, en un nuevo intento por llegar a Estados Unidos. La caravana de hombres, mujeres y niños que viajan con y sin sus padres se moviliza a pie en camiones, autobuses y vehículos particulares y salió a las 4.30 hora local de San Pedro de Sula, en el norte de Honduras. No se descarta que la mayoría de ellos descanse esta noche en la ciudad de Nueva Ocotepeque, que está situada a unos 250 kilómetros de San Pedro de Sula. Esta es la segunda vez que Rubén Gómez intenta llegar a Estados Unidos en los últimos dos años. Antes lo hizo para escapar de su país tras recibir amenazas por su condición de homosexual y ahora dice sentirse motivado por las necesidades que él y su familia pasan. La primera vez que yo fui fue un 10 de agosto del 2018, no fui. Pues la verdad porque en ese tiempo fui amenazado en mi propia colonia, fui obligado a desplazarme porque no querían que yo estuviera aquí. Pues la verdad yo también he soñado con tener mi casa, mi carro y cosas que aquí estando aquí creo que nunca las voy a cumplir, verdad, porque para empezar tengo que tener un buen trabajo para poder tener todo esto. Y mientras que yo sé que si algún día llego a estar en Estados Unidos, podría cumplir mis sueños. La historia de Rubén se repite en el país centroamericano donde la crisis se ha agodizado con la pandemia y los severos daños que dejaron las tormentas tropicales Eta e Iota en noviembre pasado. En la caravana que comenzó a ser promovida desde el 1 de enero en redes sociales van hondureños de varias regiones del país y miembros de organismos internacionales como la Cruz Roja, que además brinda asistencia humanitaria a lo largo del recorrido. Los migrantes han hecho caso omiso a las advertencias de los gobiernos de Guatemala, México y Estados Unidos, y que no permitirán que ingresen a sus países movimientos irregulares de personas.